Un partido muy importante que ya sabíamos, pero bueno, eso lo trabajamos en la semana, sabíamos que era duro, que era fuerte, que eso no iba a encerrar atrás y por ahí tuvimos mucha paciencia y trabajamos en lo que hicimos en la semana y pudimos sacar el resultado que fue súper importante. Bueno, sí, es parte de esa desesperación, de la ansia de querer hacer gol, de ponernos arriba en el marcador rápido, pero bueno, gracias a Dios pudimos manejar eso y hacer los goles. Yo pienso que a pesar de los sistemas que juguemos es un grupo que se ha adaptado a cualquier sistema que plantee el profe, un grupo que cuenta con jugadores muy talentosos, muy aguerridos, muy inteligentes y creo que eso es lo más importante, que cualquier planteamiento que el profe quiera hacer, nosotros vamos a responder a ello. Bueno, contento, agradecido con Dios y con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con la institución, de verdad muy contento de estar aquí y esta oportunidad que se me ha ido de marcar y aparte es mi primer gol en primera y de verdad muy contento y muy agradecido por esto.